He caído fatal Y el tío este ¿Qué hace? ¿Por qué se va hacia ¿Dónde ha ido? Joder, loco No entra las balas a la cabeza, tío Mira Vale No entra las balas a la cabeza, tío Esta arma Yo creo que meter hechos con esto es más suerte que otra cosa Vamos ya Animo por los 400.000 Muchas gracias, Miguel El nuevo arma, sí, sí De primera Hacemos un solo a esta arma Todo el mundo lo está pidiendo Todo el mundo lo pide por el chat Yo no lo está pidiendo nadie Pero yo lo pido Solo a AK Es el momento Gente, se viene solo a AK, ¿vale? A ver si no lo sacamos A ver No me llegarás a los 500.000, seguro Ahí estamos, sí que era tope A ver, a ver, ojalá Mi intención es intentar Llegar al medio millón Antes de que acabe el año A ver si podemos Nos quedan dos meses Yo creo que es posible La verdad A ver, a ver O nos quedaremos muy cerca Solo acá, solo acá Vamos allá Vamos al lío Es un arma que tampoco Es tan fácil sacárselo Ya que tiene muy poca precisión Entonces de cerca Va a ser un cachondeo Tiene escopeta el tío este Vale Eh, ok Dame esto Madre mía, chaval Tenía 200 de vidas este tío Voy a aguantar un montonazo De disparos de estos Dame esto Este tío tenía Full vida No hombre, no Súmate Súmate por aquí Tiene escopeta, eh Tiene escopeta, eh Joder Vamos A eso es A tope Vale, vale Hemos empezado bien, eh Ojo Hemos empezado bien Hemos empezado bien Número en tendencia Grande Mansu Ahí a tope Dejad un licazo, gente Siempre ya sabéis Que los likes Eh, los youtubers No ganan dinero por likes Simplemente ganan Pues que salgan en tendencia Los directos y los vídeos Entonces Cuanto más likes haya en el directo Más gente habrá Y antes llegaremos a los 400.000 A ver si conseguimos llegar Prontito Vamos allá Ok Otro más, tío Dame, esto se puede utilizar, ¿no? Esto no es un arma Vale Madre mía, chaval Madre mía, tú Lemao, chaval Lemao Esta arma está rota, tío Me voy a llevar dos ¿Me puedo llevar dos incluso, no? ¿O qué? ¿Sale a la cuenta llevarse dos o no? A ver No, no A ver Si me llevo dos sacas Sale a la cuenta Por si se me acaban las balas en una Para disparar con la otra Pero al fin y al cabo Yo creo que recargo bastante rápido el arma Entonces Yo creo que no merece la pena llevarse dos Pero bueno ¿Sí merece la pena? ¿Creéis vosotros? Sí, o sea, bueno Puedo utilizar dos sacas De estos sin recargarme Voy a llevar dos Puedo utilizar dos Y ya está Para no recargar el arma Vale, cuatro kills Vamos a ver Acá ya luego Nada Vale Estamos haciendo gente solo AK, ¿vale? Por si... Para la gente que entre nueva y tal Esta arma es la hostia Esta arma es la hostia, tú Es que es la... Es que es la... Es que es la clave esta arma De... De... Todo ¿Existe la arma dorada? ¿O solamente está lila y azul? ¿De qué colores hay...? Mira, ¿de qué colores hay el arma? Justamente me acabo de preguntar eso ¿Existe la armadura...? Hay lila y azul Que yo ya he visto No sé si está dorada No tengo ni idea Eh, buenas, Ronnie Bienvenido Un saludo También hay AK legendaria ¿Seguro? Yo solo he visto lila y azul De momento ¿Dorada? Sí, si está dorada Buah, pues la dorada Tiene que ser un cachondeo eso La dorada tiene que ser Un... Unas risas Más grandes Madre mía Tiene que ser la broma, tú El arma dorada, ¿sabes? Vale Vamos a pillar un fantasma Y nos vamos volando por ahí Vamos a poner esto por aquí Vale La dorada es de loco La dorada es una... 96 de headshot La dorada... ¿Qué dices? Pero si le quitas toda la vida De un headshot Lemao Está roto, tío Vale No veo nada Ok 96 headshot, tío ¿En serio? Lol Vamos a ver Quiero gente, quiero gente Hombre, que si hacemos El challenge mínimo Quiero muchas kills ¿No? La verdad, estaría guay No quiero hacer un challenge De... 5 Kills, la verdad Estaría guay hacerse mínimo Mínimo para que esté guay El challenge Tiene que ser unas 12 kills 13, ¿sabes? 12-13 kills Está guay Porque no son ni... Ni pocas Ni muchas, ¿no? O sea, como ahí a la mitad 12-13 Pim pam Eh, Paquito Herrero Muy buenas 1500 subs para los 400.000 Ahí estamos, a tope 1500 subs para los 400.000 A tope, a tope Vamos allá En este directo lo tenemos que conseguir Todo el mundo que sea nuevo, gente Si conocéis a algún amigo vuestro Que no me conozca Compartir el directo Y todo el tema O sea, yo La verdad es que se agradecería un montón Ojo, donación 10 CHF No sé qué es CHF, tío Eso es un crack Muchas gracias por esa donación Samuel Lombardo No sé qué es Qué moneda es, eh Te lo prometo No sé No sé qué son CHF, tío Muchas gracias por esa donación Puto amo ¿Vale? O sea, ¿quién me lo puede decir? ¿Qué moneda es? ¿Qué moneda es CHF? Oh, yeah Madre mía Muchas gracias por esa donación, tío Muchas, muchas gracias A ver, CHF es franco suizo Es franco suizo Hola, qué guapo, ¿no? O sea, nunca me habían donado Con esa donación, tío Muchas gracias por estos franco suizos Muchas, muchas gracias Nunca me habían donado con CHF La verdad, eh Mira, ya es una moneda Mola, mola Muchas gracias, tío Vale Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Tío Espera, ve Vale Vale Chile, son pesos chilenos No, pero Chile es otra moneda, creo Chile es otra cosa Porque de Chile sí que me han donado muchas veces Y es otra cosa Creo que es CHL, creo O algo así O no sé, no me acuerdo Mira, hay una llama ahí, tío Hay una fucking llama Eh, buenas, Naxi ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pam, 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 pam A ver Supongo que la llama con la arma Supongo que Será un cheto, tío Para sacar esto Dame esto Dame el escudo Vale Pesos chilenos Pesos chilenos son CLP Eso CLP son pesos chilenos O sea, CLP son pesos chilenos Eh, buenas de clon Un saludo Oye, quiero bajas Vamos a subir para el cielo, tío Y buscamos gente por ahí Ojo De nada, cracks Es el mejor Y si, bro Son francos suizos Ahí estamos Muchas gracias Por esos otros 10 pesos Eh, esos 10 francos suizos Muchas gracias Tío Puto amo, hombre Ahí no hay nadie Vale ¡Quiero gente, tío! No hay nadie ¿Dónde estás? Hello Oh, yeah Tío, no hay nadie De nada, crack C-c-c-c-c Sos el mejor Y si, bro Son francos suizos ¡Madre mía! Es que está roto Tarma, tío Está roto Buenas, médico Eh, qué grande, tío Vale Esto por aquí Tenemos aquí Venga, chaval Me la comí enterita Me lo comí ¿Qué hace el tío Ahí rusheando? ¡Qué pesados! Tío, ¿qué pasa? No falle una vale De francos ¿Soy los mejores De vuestra casa ¿O qué, tío? Nada O sea Tío, ¿qué pasa? ¡Pfff! Es que... ¡Aaah! ¿Vale? ¿Abajo? Hay otro tío ahí Oh, yeah Vale Dedícame la partida, porfa ¿Otros hechos? ¡Aaah! Estamos a full Vamos a por los 400.000 suscriptores Grandes otros Otros 10 pesos Eh, madre mía Dícame esta partida Esta partida Si la gano Obviamente Madre mía Una parte va a ir dedicada Para ti 100% Tenemos otro tío ahí Eh, muchas gracias Paolo César Por ese pedazo de Sub en Twitch Prime Muchas gracias El tío ese está ahí Metiéndose en la campeada De su vida Yo no tengo mucho material Ahora que lo veo A ver, ese tío Sinceramente Eh, que pesado Con los snipers Madre mía Es una pesadilla Vale Los snipers, tío Me he dejado ahí Mis minis ahí abajo Mejor voy a por ese Vale, no Que falso, tío ¿Otra bala? Me va a quitar la kill El otro, tío Eh, mira ese Es que me dan miedo Ah, no, que no es un tío Ah, sí Es un tío Vamos Otra más Nos quedan cinco, tío Vamos allá Qué pesado el del sniper Lo prometo, tío O sea, es lo más pesado Que hay en la vida ¡Oh! ¡Oh! ¡Matías! Muchas gracias por ese Sub en Twitch Muchas gracias, Matías Puto amo Madre mía ¡Vamos! ¿Otra bala más? ¿Dónde está? Aquí ¡Vamos! ¡Qué chetao, tío! ¡Qué chetao, tío! ¡Qué chetao, tío! ¡Qué cheta deez Más grande, tío! ¿Qué han hecho en este juego? ¿Qué han hecho, tío? Eh, necesito material, tío Hay un tío No podemos matar a trampa ¿Sabes? Entonces, el paso de colocar ¡Qué cheta deez, tío! De arma, loco Está broke en esto, tío ¿Vale? 11 kills Nos quedan 4 Vamos para allá Tenemos que hacerlo, eh Sí o sí Nos queda Nos falta material O sea, es muy importante, eh Que el hecho de que No tenemos material Vamos a picar No me la quiero jugar Para nada, tío Esta partida tenemos que ganarla Sí o sí Tenemos que ganar esta partida Sí o sí Tenemos fogata Lo que pasa es que No sé si meterla todavía ¿Tenemos a uno ahí? ¡Vamos! El tío está súper empanado GG Vale, 12 kills Nos quedan 3 Madre de Dios, tú Vamos allá Esta arma rompe el juego Es que está rota esta arma Literal, eh Esta arma está rota, tío Mira, voy a tomar el botiquín este Este, hombre Y me guardo la fogata Vamos a ir a jugar con calma, ¿vale? O sea, vamos a jugar Con absoluta calma No vamos a jugarla O sea, obviamente Vamos a ir a por gente Pero poco a poco No hay prisa No hay prisa Esto por aquí Tenemos incluso El tutti-frutti De armas de AK ¿Sabes? Porque tenemos La dorada La lila y la azul Tenemos El tutti-frutti De AK Aquí Vale Vamos a subir ahí Con el Con la pentosa Yo creo Vamos a subir Vale Vamos para arriba ¿No hay nadie o qué hay aquí? Mira, hay un tío ahí Vale Vamos a ir a por este En principio Si Si no lo encontramos Por aquí Easy kill A ver ¿Dónde estás? Aquí Madre mía Pero ¿Esto qué es? Es ilegal Esta arma Pero esta arma Es ilegal ¿Cómo puede ser Que quiten Ciento ochenta Ciento noventa De dos De dos headshots Un escudo, tío Tío, esto es ilegal Tío, no puede ser ¿Por qué existe esta arma En este juego? ¿Por qué? Es ilegal, tío Esto, lo prometo Es ilegal, tío Vamos Si matamos a otro Podemos hacernos quince kills En la partida Reto Reto vaca Quince kills Loco Vale Y primer intento Además Es el primer intento Que hacemos De este challenge Vale A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están los últimos? ¿Dónde están los últimos? Bueno, las montañas Están dentro del círculo Las montañas Mira, a lo mejor Ahí hay uno ¿Es posible? Hay uno ahí arriba Vale El tío está empanado No lo siguiente Vale El tío No sabe ni a qué juego Está jugando Yo creo El tío ha dicho Buah Este juego es No No llego, tío Vale, vale No problem No problem No problem Subimos por aquí Vamos a colocarnos La lanzadera Para poder subir Vale Vamos para arriba ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está? Aquí Vamos Una balita Una balita Le queda Una balita Le queda Vamos Sí señor Primer intento Solo AK 15 kills Y nada Esto solamente Podría salir En el directo De los 400.000 Suscriptores O sea Obviamente G G G Tr nossos Jasから 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 ¡Gracias!